Música 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 Bueno, estamos en Villa Cardal, un liceo bastante pequeño, bastante familístico si se quiere, pero que ha generado ciertas sinergias con otros centros de la red, en este caso con la Escuela 76 de Florida. Uno de los plus que tiene es que son dos subsistemas diferentes, trabajamos con sexto año de escuela y primer año de liceo de Cardal. Ha potenciado mucho lo que son las nuevas alianzas, a tal punto que el proyecto Tese Laciones que tienen, que se basa en matemática, precisamente en geometría, ha potenciado los aprendizajes de los alumnos. Uno viene acá y realmente te dan ganas, los chiquilines te transmiten esas ganas de trabajar. Y bueno, ni que hablar de la importancia que tiene la tecnología hoy día, el uso de la tecnología. Nosotros en este caso estamos obviamente usando la tecnología con una finalidad educativa. Buscamos también utilizar al máximo el espacio de videoconferencias. Además realmente vemos ahí que en ese uso de tecnología vemos también o podemos escuchar la voz de los estudiantes. Para mí y para ellos era la primera vez que hacíamos una videoconferencia, entonces no sabíamos ni siquiera contestar la llamada, nada. Las primeras semanas, especialmente los primeros dos encuentros, no se querían ver en la cámara, no querían que lo vieran. Usar la videoconferencia tiene una que podemos con otros profesores aprender cosas nuevas, porque nosotros no sabemos lo mismo que saben los profesores de allá. Nos enseñan cosas distintas, cosas nuevas. Los puntos más atractivos son el constituir un aula a través de una videoconferencia, todas las semanas encontrarnos dos instituciones con cuatro docentes. El potencial, el uso de cuatro docentes, por ejemplo, una profesora específica de matemáticas que primaria no lo tiene, dos maestras de apoyo ceibal, que son las que cuenta esta institución, que secundaria no lo tiene. Entonces desamblar las dos instituciones con las potencialidades que cuenta. La vergüenza, nadie quería hablar, le poníamos el micrófono, nadie hablaba, entonces era como un monólogo entre las maestras y la profesora. Ahora todos quieren hablar al revés, tenemos que, bueno, ahora tres preguntas de este lado, tres preguntas del otro lado de la escuela, porque si no todos hablan y todos quieren intervenir. A veces hay mucho balullo, porque hablan de allá, hablamos de acá y... Y acá, no, acá se pone todo... Tenemos que apagar los micrófonos, las profesoras apagan los micrófonos y nos hacen callar. Para podernos ubicarnos, ¿sí? Ahora, todo eso ha generado de que ellos busquen organizar el salón, se acomoden, que se vean, que interactúen no solo con lo que tiene que ver con la enseñanza de la geometría, sino también con actividades extracurriculares. Pero también la idea que nosotros teníamos era, obviamente, incorporar mucho la tecnología en todo esto, porque sabemos que actúa como un puente, ¿no?, que une no solamente las generaciones, por decirlo de alguna forma, sino también, bueno, a los alumnos, a los docentes, a la comunidad. Y, bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Los niños, cuando nosotros les preguntamos qué sensaciones sentían, sobre todo los niños de primaria pensaban que iban a saber menos. Fue una de las respuestas que ellos nos dijeron. Y, en realidad, ellos se fueron dando cuenta de que en el trabajo diario se complementaban, no era que uno sabía menos que el otro. Tratamos de volcar una actividad lúdica para los chicos, entretenida, pero sin perder de vista nuestro proyecto de centro y lo que hemos hablado en los encuentros de la red, de cómo ir pasando al nivel siguiente, cómo ir avanzando dentro del marco de la rúbrica de centro. Lo mismo que se nos planteaba la rúbrica, que uno a veces lo sabe, pero como tenerlo ahí escrito, planteado y digitado, y las diferentes etapas, como que uno ve fácil, estoy acá, necesito ir acá, bueno, ¿qué hago para mejorar? Nosotros trabajamos con las rúbricas y, bueno, uno de los materiales o método que utilizamos es la rúbrica de diseño de actividades en profundidad, que la utilizamos al comienzo del proyecto y luego a mitad del proyecto para ver cómo veníamos y cómo seguíamos para avanzar, ¿no? Sin duda me parece que la filosofía de la red global ha generado todo un cambio en las prácticas educativas. El trabajo colaborativo, sin duda, el que no sea un solo docente líder de una clase, sino todos los docentes referentes y facilitadores del trabajo. Disfrutás de lo que estás haciendo, se ven los logros. Me asombra cómo impacta esta tecnología en el aprendizaje de los niños, no solo en la motivación, sino que ellos están como aprendiendo las cosas con esa herramienta, pero sin darse cuenta, como que aprenden sin ser conscientes de que están aprendiendo, como que afloran los conceptos a través de la tecnología. Con un liceo chiquito, con carencias como tenemos, uno logra que en un mano a mano ellos se animen a hacer cosas, a hablar o a hacer cosas manuales, te hablan poquito, pero vos ves que ellos están trabajando y que están contentos, entonces uno con eso dice, el objetivo que me planteo de que ellos vengan al liceo, que no dejen de venir, que mantengan la asistencia y que vengan contentos a trabajar, el resto me parece que se logra solo, el aprendizaje viene solo. Gracias.